Un día recuerdo cuando vi Jesús Cambiaste mi vida, cambiaste mi corazón Un día recuerdo de mi Jesús Cuando cambiaste mi vida y mi corazón Abriste la ventana, dos cielos Derramaste sobre mí una aluvia Y regaste mi vida Y regaste mi vida Deu-me un regalo de tu espíritu Sobre mi vida Resuelo además Para mí, mi Jesús Deu-me un regalo de mi vida Transformaste mi corazón Por eso quiero ser enorme de este Una canción Una canción Una canción Una canción ¿Cómo daste mi vida? Cambiaste mi corazón Demi un regalo muy alegre Y a salvación A salvación A salvación A salvación A salvación Pero que tiene mi vida Que Dios fue mi Jesús A salvación A salvación A salvación O mi Jesús O mi Jesús O mi Jesús O mi Jesús A salvación A salvación A salvación A salvación B lifuja declaration A salvación